Los lamentos del perrito continuaban ya entrada la noche, cuando la luna asomó tras el tejado. Para mitigar su dolor, Cricri trató de frotarle la encía con un dedo, y lo único que consiguió fue ganarse una mordida muy poco amable. Los buches suelen calmar el dolor de muelas, mas no hay perro que sepa hacer buches, a menos que sea un perro de circo. Cricri se acostó y trató de pegar los ojos. Las diez, las once, media noche, persistían los aullidos lastimeros. Cricri no era el único trasnochado. Con frecuencia de las ventanas vecinas alumbradas por el claro de luna, partían proyectiles hacia la perrera del can doliente. Según el sonido del impacto, Cricri podía saber desde su cama si el objeto arrojado era un zapato, una taza o una jarra de peltre. Los zapatos viejos predominaron. Pese a tan nutrida artillería, el perrito no cerraba el hocico. Fue mucho después. Quién sabe a qué hora oscura, cuando por fin dejó de aullar. La noche recobró su silencio. Pero a Cricri se le habían ido las ganas de dormir y como no era cosa de pasársela tendido sobre el colchón como una momia despierta, decidió levantarse. Se abrigó encasquetándose un sombrero y se puso a estudiar el clarinete. Ruidos sordos a través de las paredes le indicaron que algunos durmientes se habían caído de sus camas. Instantes después, otra lluvia de zapatos azotó la ventana de Cricri. Este comprendió, desarmó el clarinete y lo volvió a su estuche. Pero con los lloriqueos del perro y las desafinaciones de Cricri, el vecindario entero se había despabilado. De modo que el resto de la noche transcurrió entre fuertes discusiones de política y el canto tembloroso de una señorita que desde hace 40 años estudia ópera. Al romper el día, todos los del barrio tenían ojeras de eclipse y como al salir el sol la ciudad comenzó a palpitar con ruidos modernos, Cricri se desayunó con chocolate y con jaqueca. ¿Qué no hubiera dado en ese momento por encontrarse en Reino Tranquilo? Reino Tranquilo es una región silenciosa donde sólo viven un monarca bonochón y un bebé por todo pueblo. En un país hubo un rey y un habitante que era muy fiel, un habitante tan solo nomás y que tenía seis meses de edad. Siendo pequeño lo había de cuidar y que cantarle al irlo a costar. Este es el vals que canta el rey para dormir a su bebé. Le dice así, duerme mi bien Porque ya el sol se va a poner Dormir, 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 que no hay que hacer La luna llena te viene a ver Dormir, 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 que no hay que hacer Las estrellitas vendrán también Dormir, 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 que no hay que hacer Este es el vals que canta el rey A Cricri le agradaría meterse a vivir en esa canción que acabamos de escuchar Reino Tranquilo es el lugar ideal para las meditaciones de un músico Solo que las leyes de ese país silencioso exigen que, aparte del monarca, solo haya un habitante La presencia de Cricri duplicaría a la población Y ese canto carece de espacio para tanta gente Viendose obligado a vivir en el mundo real lo más del tiempo Cricri trató de resolver su problema en otra forma Ya que los ruidos violentos y desacompasados le ahuyentan las ideas Y lo ponen más irritado que un coronel en día de desfile Lo práctico sería lograr el control del aparato auditivo A fin de tomar consejo Cricri se dirigió a la sociedad de tímpanos delicados Paso estéril porque sus miembros, ante el auge de la música discordante Y el monto del estrépito de los motores Sus miembros, repetimos, incapaces de soportar tanto alboroto Habían terminado por hacerse estallar Sendos petardos en ambas orejas Para ingresar a la unión de sordos definitivos Pero a Cricri tampoco le conviene quedar como una tapia Necesita oírse Aunque solo sea para escuchar lo mal que canta Es verdad que el compositor más genial que ha existido Era sordo Mas, como la excepción no hace la regla Cricri prefiere evitar los extremos Quizá practicando un deporte fuerte calmaría sus nervios Y no estaría tan quisquilloso Solo que en el fútbol le atizan a uno más patadas que a la pelota En cuanto a box o pugilato Pues ya es bastante triste haber nacido feo para empeorarlo Tal vez el ciclismo sirva Aunque tampoco está exento de batacazos Como lo demuestra la siguiente canción sobre un chivo intrépido Era un chivo en bicicleta sin saber andar Contra la banqueta el manubrio fue a clavar ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Que se cae! Todo es cuestión de practicar Iba el chivo piocha en bicicleta de alquiler Que valor derrocha en sus ansias de aprender Que se cae Como treinta carros fue a romper Quiebre usted el manubrio pa' poderse sostener Pero el chivo se hizo bola sin saber qué hacer Que se cae Que se cae Que se cae Que se cae Hacia el piso nunca hay que ver Y por fin el chivo ser ciclista consiguió Más su larga barba en la rueda se atoró Que se cae Que se cae Que se cae Que se cae Contra un gendarme retachó Más su larga barba en la rueda se atoró La vida en el gran bosque es deliciosa Y la gentecilla de pelo y pluma que la habita Consisten animalitos muy simpáticos pero también muy ignorantes Teniendo en cuenta esa incultura Cricri decidió impartir un curso de sabiduría en tres lecciones El solo anuncio del proyecto atrajo a muchas ardillas Conejos Gamos Varios patos de un estanque vecino Y una tortuga que llegó la última de todos Los animales ardían en curiosidad ¿Esa sabiduría es algo que se come? Pues sí Admitió Cricri Los conocimientos son el alimento del cerebro Y estando rodeado de numerosa concurrencia dio principio a su cátedra Comenzó por la física Que trata de las propiedades de los cuerpos ¿De los puercos? Preguntó un pato simplón Cisearon los demás estudiantes Cricri ató un cordel a un guijarro Y sosteniendo la cuerda por el extremo libre Dejó colgar la piedra en el aire Esto es una plomada E indica la dirección vertical Lo contrario es la horizontal Como la superficie del agua tranquila Yo prefiero la horizontal Afirmó un conejo perezoso Que tiene fama de dormilón Cricri explicó que el guijarro amarrado Queda quieto porque lo atrae la tierra Sin el cordel caería Obedeciendo a esa atracción Después tomó un segundo guijarro en una mano Una pluma en la otra Y dejó caer ambos objetos desde cierta altura La pluma llegó al suelo mucho después que la piedra Porque pesa menos Exclamó una ardilla Dándoselas de lista Falso Aseguró Cricri Todas las cosas Por diferente que sea su peso Caen a la misma velocidad Si la pluma O un papelito caen despacio Eso es debido a la resistencia del aire El aire tiene cuerpo Y para demostrar que el aire se puede apretar o comprimir Cricri infló con la boca una bolsa de papel Y de brusco manotazo la hizo estallar El estrépito asustó a los animalitos Que lo atribuyeron a un disparo de escopeta Y ya corrían a esconderse en sus madrigueras Cuando Cricri los tranquilizó Lo que le costó buen trabajo Pero tuvo que interrumpir la sesión Porque con tantos y difíciles experimentos de física Sus estudiantes mostraban claros síntomas de estar mareados Se dio por terminada la primera lección de sabiduría Y como un clavo saca otro clavo Cricri permitió que los animalitos se recuperaran del vértigo Dando infinitas vueltas en el carrusel Caballitos Tío vivo O feriecita Un artefacto giratorio Que satisface a los simples de espíritu Dando, dando de vueltas Los caballitos Los caballitos del carrusel Saltan repiqueteando su cascabel Patos, perros y gatos Y conejitos de blanca piel Gritan al ir montados en su corcel Arre caballitos en su corcel Arre caballito ¡Suscríbete al canal! Perros y gatos y conejitos de blanca piel gritan al ir montados en su corcel ¡Arre caballito! Quiero galopar, eres de madera, no te has de cansar dando, dando de vueltas, corriendo siempre en redondel giran los caballitos del carrusel Esa misma noche Cricri pretendió dar la segunda lección hablando de astronomía enseñando los nombres de las estrellas y explicando cómo la luna cambia de aspecto en cuatro semanas según esté con respecto al sol Pero en el bosque, con excepción de las lechuzas y de los pícaros ratones todos los demás animalitos se acuestan muy temprano por lo que hubo que renunciar a la ciencia del espacio Al día siguiente, en el mismo sitio, prosiguió el curso de sabiduría Hoy hablaremos de biología, anunció Cricri La biología es el estudio de la vida Las plantas y los animales son los dos grandes grupos de seres vivientes Sin las plantas, dijo señalando el bosque, no estaríamos aquí Claro que no, interrumpió la ardilla vivaracha Sin los árboles estaríamos a campo raso Lo que quiero decir, repitió con paciencia el profesor Cricri es que sin vegetales no existiría ningún animal Sin vegetales la vida es imposible Bravo, bravo, aplaudió un grupo de conejos muy afectos a nabos y remolachas Cricri tomó entre sus dedos una bellota y mostrándola, admiró a su auditorio asegurando que la semilla contenida en la bellota hundida en tierra y bajo la acción del agua, el aire y el sol en unos cuantos años crecería en forma de alta encina Eso tan pequeño, ¿se puede volver un árbol corpulento? ¡Maravilloso! Los animalitos ya iban comprendiendo las ventajas del curso de sabiduría Casi todos ellos comenzaron a inflar el pecho sintiéndose muy científicos La única excepción fue el pato simple que no le veía la punta al asunto Cricri añadió que las plantas son diferentes según el clima en que viven En las regiones heladas solo prosperan los pinos y algunos musgos En las zonas de temperatura benigna crecen la mayoría de las plantas conocidas Pero es en el ecuador, bajo un sol tórrido Donde la variedad de vegetales parece no tener fin Cricri describió la fertilidad de un bosque tropical Y para reforzar el cuadro de tierra cálida Agregó una de sus canciones Lejos de aquí Cerca del mar Cerca del mar En la famosa Huasteca Un periquí se encaprichó Por una verde muñeca Ciego de amor Toda su fe Toda la puso en un ave Más sucedió Que ella se fue Sin escuchar su clamor Guacamaya Guacamaya Lindo sol Tu perfil redondo Y tu plumaje multicolor Lejos de aquí Cerca del mar En la famosa Huasteca Un periquí se encaprichó Un periquín se encaprichó Por una verde muñeca Ciego de amor Ciego de amor Toda su fe Toda la puso en un ave Más sucedió Más sucedió Que ella se fue Sin escuchar su clamor Guacamaya Guacamaya ¿Dónde estás? Ahí será en la playa Será en el bosque O en donde más Con la disertación Sobre botánica O estudio de las plantas El curso de sabiduría En tres lecciones Había llegado A sus dos terceras partes Hoy sería el fin De los estudios Los animalitos del bosque Acudieron en tropel Cuando Cricrí Llamó dando Con un garrote Sobre el tronco De un árbol hueco Gamos, ardillas Conejos, patos Y tortuga Ocuparon sus lugares Habituales Hoy trataremos De zoología O ciencia Que se ocupa De los animales No seas animal Le dijo un conejo A un gamo Me estás pisando La cola Con una mano Escondida en el chaleco En actitud Napoleónica Cricrí comenzó Diciendo que los animales Se clasifican Envertebrados O sea Los que tienen huesos E invertebrados Los que carecen De ellos Pero deseando Herir la imaginación De sus oyentes Cricrí adelantó Que los insectos Son los animales Más abundantes Hay más de 600 mil Clases distintas Y para ilustrar Lo que significa El número 600 mil Dijo que si cada minuto Pasara marchando Un insecto distinto La caravana De variedades Necesitaría Casi 14 meses Para concluir El desfile Varios escarabajos Que se habían colado Entre las patas De los conejos Comenzaron a lanzar Vivas a Cricrí Uno de los escarabajos Aplaudió Con tal frenesí Que cayó de dorso Y hubo que enderezarlo Porque sólo No podía hacerlo Y se hubiera quedado Pataleando Toda la vida Cricrí agradeció La ovación De los escarabajos Pero aclaró Que él No ha tenido Arte ni parte En la superproducción De insectos El honor Como todos Los demás honores Recae En el creador Del universo Y es a él A quien deben Darse las gracias Después de la ruidosa Interrupción Cricrí reanudó Su charla Sobre zoología Los animales Se clasifican así Los vertebrados Ejemplo Elecus asinus Cuyo nombre Vulgar es Borrico Los moluscos Ejemplo El elix pomatia O caracol Los artrópodos Ejemplo Apis melífica O abeja Los gusanos Ejemplo El umbricus Conocido por lombriz Aún hay otros cuatro tipos Los equinodermos Los pólipos Los esponjiarios Y los protósoos A los que pertenecen Respectivamente El espinoso Equinus Esculentus La eoplectela Aspergillum El paramecium Caudatum Y la diflugia Actinosferium A estas alturas De la erudita Explicación Cricrí Notó con sorpresa El silencio Que lo rodeaba No se escuchaba Siquiera El rumor De una hoja Que gran interés Tienen estos animalitos Por la ciencia Pensó Cricrí Satisfecho E iba a continuar Sus latinajos Zoológicos Cuando notó Que la causa Del silencio No era debida A la atención De sus discípulos Sino A que todos ellos Se habían dormido Reflexionando En que se le había Pasado la mano Cricrí Tomó la cachiporra Y dando contra el tronco De árbol hueco Despertó a los estudiantes Entonces Cricrí Les hizo una profunda cortesía Diciendo Así ha concluido El curso de sabiduría En tres lecciones Ya no quedaba Sin oírse cada cual A donde le diera la gana Pero los animalitos Continuaron sentados Sin abandonar Sus sitios ¿Qué esperan? Les preguntó Cricrí Nuestros diplomas De sabios Respondieron a una El profesor Se negó a extender Diplomas Del tipo que fueran Con lo que los animalitos Acabaron por marcharse Muy disgustados Diciendo que Cricrí Era un tramposo Pero minutos después Todos ellos Habían olvidado La ciencia Y echaron a correr Locamente Cuesta abajo Como un montón De canicas Rodando por las escaleras Desde el desván Rodando van bajando Las canicas Brincando escalón Por escalón Sintonizón Saltando Libres Y locas Allá se van Sin nadie Que pudiera Perseguirlas Huyendo Por el gusto De correr Y de jugar Con sus Nuevo Test De cristal Por la escalera Tutiplén Van las canicas En tropel Diez y veinte Y treinta Y cuarenta Y más de cien Al escapar Se fueron Cuesta abajo Las canicas Formando Un torrente De bolitas Saltarinas En alegre Libertad Debes Desbloque Al escapar Desde el desván, rodando, van bajando las canicas, brincando escalón por escalón, sin tonizón, saltando libres y locas, allá se van, sin nadie que pudiera perseguirlas, huyendo por el gusto de correr y de jugar, con sus rebotes de cristal. Música Música Entre los ejemplares que forman la biblioteca de Cricri, existe un volumen patiescrito. Manuscrito habría sido si quien lo escribió hubiese tenido manos, pero siendo un loro el autor, sus líneas fueron pergueñadas péndola en pata, aunque es cierto que a todas las ies, les puso el punto con el pico. Ese curioso libro lleva por título, ¿Cómo hay que ser para llegar a ser? Redactado por Periquín Plumero, vecino de una selva de palmeras. Comienza con una dedicatoria, A mi hijo, para cuando yo sea papá. Sus primeras páginas contienen la demostración irrefutable de lo ventajoso que es nacer loro. Efectivamente, cuando los papagayos duermen, sus patas sujetan automáticamente la rama que los sostiene. Los mortales civilizados podrán terminar una pesadilla cayéndose de la cama, pero aún no se ha conocido un loro amodorrado que se desplome del ramaje. Además, los papagayos, loritos y cotorras pronuncian palabras con tal facilidad que eso les da un carácter decididamente parlamentario. En el tratado que escribió Periquín Plumero para el hijo que pudiera llegar a tener, después de enumerar las ventajas que se derivan del lenguaje, aconseja, si alguna vez llegas a ser propietario de un automóvil, reflexiona en que esa compra sólo se refiere al vehículo y no a la calle entera. Para hacer señales de alto y vuelta, saca la pata con anticipación o el que viene detrás estrellará contra ti convirtiéndose en mermelada. Para conducir un automóvil recuerda siempre la fórmula PPC que equivale a pericia, precaución, cortesía. No vayas a creer, como muchos, que PPC signifique por poco choco. Toda vez que guíes, ten presente el proverbio más vale coche sin tacha que voltear tras cada muchacha. Y sobre todo, no seas un conductor testarudo porque los necios, como aquel burro remolón, nunca salen del mismo sitio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No quiere andar Este maldito y tonto burrico Por caprichoso No quiere andar ¡Gracias por ver el video! 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 ellas antes de estirar la pata escribiré la palabra fin cri cri volvió a colocar el libro en su lugar ahí queda para quien desee consultarlo y como el día era hermoso cri cri abandonó la biblioteca y salió a ver cómo galopan los caballitos corren los caballitos los grandotes y los chiquitos porque allá en la caballeriza la comida se sirvió tienen allí su alfalfa fresca y verde como esmeralda invitándolos a ponerse un atracón todos ellos corren mucho pero atrás uno quedó un caballo con un callo que al correr se le inflamó corren los caballitos los grandotes y los chiquitos porque allá en la caballeriza doña paja los llamó no 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 Corren los caballitos, los grandotes y los chiquitos Porque allá en la caballeriza la comida se sirvió Tienen allí su alfalfa fresca y verde como esmeralda Invitándolos a ponerse un atracón Todos ellos corren mucho Pero atrás uno quedó Un potrito caprichoso Que al suelo se tiró Corren los caballitos, los grandotes y los chiquitos Porque allá en la caballeriza Doña Paja los llamó Doña Paja los caballitos, los grandotes y los chiquitos En este último disco Cricri prometió cantar tres canciones más Y hablar todavía antes de decir adiós ¿Qué intenta decir que no haya dicho ya? Mi secreto, prometió Cricri Un secreto, fórmula o sistema para ser siempre feliz Esto se va a poner bueno Exclamó un basilisco Quien desde tiempo muy atrás Nunca ha podido estar contento No sólo el basilisco quimérico Sino todo un aluvión de seres montaraces Y neurasténicos Se precipitó a primera fila Para escuchar el secreto de la felicidad Vivir dichoso es algo muy sencillo Aseguró Cricri a su auditorio Basta con sentirse pequeño Yo no soy chiquito Porque después de lo que sufrí siendo un grillo indefenso Procuré convertirme en un señor de estatura superior a la acostumbrada Pero me refiero al estado de ánimo Admirar todo aquello que nos rodea Es algo tan bueno Que convierte al más miserable En fabuloso marajachá Los marajachás Eran unos magnates de oriente Que viajaban en elefante Hasta para trasladarse a la habitación contigua Según los mayores Los niños se maravillan con las cosas más tontas Es triste dejar de ser niño Y suponer tontas las cosas que antes nos gustaban El secreto de la felicidad Consiste en seguir admirando las cosas pequeñas Porque así como la riqueza se logra Acumulando monedita sobre monedita El agregar goces a otros goces Llega a formar una dicha completa Yo comencé por extasiarme Ante el tesoro del armario de mi abuela Un gran ropero que No sólo contenía ropa antigua Sino mil chucherías encantadoras Toma el llamero abuelita Y enséñame tu ropero Con cosas maravillosas Y tan hermosas que guardas tú Toma el llavero abuelita Y enséñame tu ropero Prometo estarme quieto Y no tocar lo que saques tú Ay, qué bonita espada De mi abuelito el coronel Deja que me la ponga Y entonces dime si así era él Dame la muñequita De grandes ojos color de mar Deja que le pregunte A qué jugaba con mi mamá Toma el llavero abuelita Y enséñame tu ropero Con cosas maravillosas Y tan hermosas Que guardas tú Toma el llavero abuelita Y enséñame tu ropero Prometo estarme quieto Y no tocar lo que saques tú Enseñame tu vestido Que hacer ruidito al caminar Y cuéntame cuándo ibas En carretela con tu papá Dame aquel libro viejo De mil estampas Lo quiero abrir A los niños en estos tiempos Los mismos cuentos Les gusta oír Pero no vayan a suponer Que toda mi infancia La pasé frente al ropero De mi abuelita Añadió Cricri La inquietud De mis primeros años Me obligó a salir más lejos Ya había escuchado En el cuento De cierta gallina botijona Que el mundo se extiende Mucho más allá de la iglesia Después en la escuela Aprendí que nuestro mundo El mundo es redondo Y que se le puede dar la vuelta Como una hormiguita Corriendo alrededor De una naranja Eso me animó A emprender paseos Cada vez más largos Memoricé las callejuelas Que cruzan las huertas Me atreví a pisar La falda de las montañas Y mi temeridad Me llevó hasta seguir El cauce del río Tan lejos Que cuando retorné De noche a casa La aventura Me costó una paliza Sí El mundo es muy grande Y pocos serán Aquellos que lo hayan recorrido Con sus propias piernas Pero lo que más Me ha sorprendido De nuestro mundo Es que sea redondo Como una naranja Por eso Aquellos que están Del otro lado Los chinitos Tendrán que vivir De cabeza Postura divertida Pero algo incómoda Según comprobé Colgándome al revés En el columpio Sin embargo Llegará algún día En el que la bondad Y la justicia Imperen en el mundo Entonces Será posible Enderezar a los chinitos Los me contributing Manos La radio Minha Tendrán Cabezer Un chinito estampado en un gran jarrón Fue acusado de decir Ya te amo, oh guatingui, pochonqui El chinito fue llevado ante un mandarín Y al llegar le dijo así Que te amo, oh guatingui, pochonqui El chinito no quería ya vivir en el jarrón Pues estaba dibujado en las garras de un dragón El chinito fue obligado a volver allí Pero antes dijo así Ya te amo, oh guatingui, pochonqui Ya te amo, oh guatingui, pochonqui Cierto día que pasaba el emperador El chinito le gritó Cien puñales apuntaron a su corazón Pero él pidió perdón El monarca con clemencia a sus guardias ordenó Le concedo la existencia, mas no sale del jarrón Por mil años el chinito se quedó allí Y jamás volvió a decir Quiero aconsejar, finalizó Cricri Quiero decir a todos ustedes Antes de terminar mi serie de aventuras Que no traten de hacer lo que yo he hecho Será muy divertido entrar en el país de los cuentos Es encantador tocar instrumentos Y podrá parecer agradable escribir Cien mentiras con faltas de ortografía Pero aparte de esas pequeñas diversiones La vida consiste en educar el esfuerzo Cada día hay que hacer más Siguiendo el consejo de los viejos Obedeciendo los mandatos de mamá Y perdonando torpezas a niños que conocemos Hacer más Cada vez más Así ha ido el mundo rodando Y en sus vueltas aprendiendo No destruir Ni libros, ni animalitos Ni flores o arbolitos esbeltos Seremos cada vez más ricos Queriendo ser cada vez más buenos Que a aquel que piensa torcido Lo perseguirán en el sueño Cosas horribles y falsas Envenenando su tedio La voz del gallo Es horario del caballo La voz del perro Zozobra del ladrón La vieja puerta De gosnes que rechinan Temblando se despierta Con la voz del altavón La luz del rayo Alumbra de soslayo El roncotrueno Dispara su cañón Y empieza a picar Sobre el tejado El ritmo de la lluvia Como tango compadrón Allá Oculta en la noche Volando sin ruido Va por doquier Siempre la buena lechuza Que todo lo sabe Y todo lo ve Anda cazando Mil pesadillas Que como buitres Quieren caer Caer en casas sencillas Turbando a la gente Que piensa bien Pero la lechuza Las ataca Acechuza desbarata Y las tira Con desdén Será tal vez que las noches De negras tinieblas Me dan terror Como si algo muy raro Ande de puntillas A mi alrededor No soy valiente Ni lo remedio Yo siento miedo De no sé qué Por eso grito Lechuza Aquí hay pesadillas A prisa Ven Ya que la lechuza Las ataca Acechuza desbarata Y las tira Con desdén En las comedias antiguas Al final de la función Solían recitar un verso Cuando ya caía el telón El verso daba Y pedía Con exquisitos primores Las gracias al auditorio Y aplausos A los actores Como yo no soy poeta Ni tampoco un elocuente Para no meterme en líos Doy las gracias simplemente Pero pido fuerte aplauso Para mis muchos actores Varios perros Cuatro gatos Dos loros multicolores La lechuza El pato ronco Una cuadra de caballos Un burrito medio tonto Y también un par de gallos El corpulento elefante Un racimo de conejos Muchas serranas del estanque Y sin fin de animalejos Enumerarlos completos Ni por pienso intentaré Sería repetir de nuevo Toda el arca de Noé Seres ingenuos Humildes Que ignoran Cuán bueno es serlo Mas si ustedes No los quieren Entonces ¿Quién va a quererlos? Repito mil gracias Dobles a nombre de los citados Que a pesar de pelo y pluma No andan equivocados Habiendo dicho y tocado Cuentos y cantos Que alegran Aquí terminan mis discos Que son nueve ruedas negras Por lo tanto Digo adiós Aunque es duro escabullirse Pues Quien mucho se despide Pocas ganas Tiene de irse Y por fin Ya de camino Tomo el rumbo acostumbrado Salta y salta Que te salta A lo largo del teclado Salta y salta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!